La emergencia del Hospital Público San Vicente de Paúl estuvo en total normalidad durante la Nochebuena y la Navidad. Según informó este martes el director del Centro de Salud, Francisco Ureña. Gracias a Dios los resultados fueron favorables en un sentido, porque el número de pacientes que se atendieron como consecuencia de estas festividades, situaciones que uno espera, heridos por armas blancas, armas de fuego, fruto de accidentes, se dieron en una menor proporción que el año pasado. En este día 24 fue un día que la gente parece que se dedicó a estar en familia y se atendieron un total de 20 pacientes durante ese periodo con heridas menores, laceraciones, sí hubo casos de heridas cortopunzantes que se dan cuando hay riñas y situaciones así, pero el 24 fue un día realmente donde los números no fueron tan altos de manera negativa con respecto al año pasado. Un total de 16 pacientes entre día cortopunzantes y laceraciones que se producen cuando las personas se deslizan con motocicletas y accidentes de efectivo. NTN Robinson Palanco